Obrador y autoridades que lo acompañan. Preside este evento, Programas para el Bienestar, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan, el Gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños López. El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. El Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El Director General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Salvador Fernando Cervantes Loza. El Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. La Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, Responsable del Programa de Vivienda, Edna Elena Vega Rangel. El Director General del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra. La Directora General del Programa, La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz. El Coordinador Nacional del Programa de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, Abram Vázquez Piceno. El Presidente Municipal de Tepeaca, José Huerta Espinosa. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación, ya quienes se nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador del Estado de Puebla, Licenciado Sergio Salomón Céspedes. ¡Gobernador! 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 Gracias. Gracias, gracias. Infinitas gracias a todos. Muy buenas tardes. Si me permito darle la bienvenida al gran humanista de nuestros tiempos, a un hombre que le ha dado un nuevo rostro a nuestro país, un hombre el cual ha despertado la luz de la esperanza ya basada en realidades. Y me refiero al gran Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sea usted bienvenido a Puebla y a Tepeaca, que es su casa, Presidente. Presidente, 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 Presidente. Saludo con gran aprecio y respeto a todos los miembros del gabinete que hoy se encuentran aquí presentes. Gracias por estar, disculpen la omisión de sus nombres, pero los saludo con gran aprecio por estar aquí en Tepeaca. A nuestro general, hoy representando a la Secretaría de Defensa Nacional, sea usted bienvenido. Al presidente municipal de Tepeaca, José Huerta Espinosa, gracias por la infretionía, señor presidente. Señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, sea usted bienvenido a este mítico sitio ubicado, como se señala en los códices oriundos en la punta del cerro, Tepeaca o Tepeaca. Le damos la bienvenida a un nutrido grupo de paisanos descendientes, todas y todos, de una de las más nobles causas mexicanas originarias. Una provincia asediada por la ambición colonialista, que peleó con honor y bravura por la defensa de la Tenochtitlán, sus costumbres, su identidad y su cultura. Puede usted observar en nuestros rostros el rasgo del México antiguo, en nuestros padres y madres, hijos de una tradición milenaria extendida en este valle, que fue sin duda un ícono de la civilización. Tepeaca, Cholula, Huejotzingo, Tlaxcala, Tenochtitlán, junto con las culturas precolombinas, regadas a lo largo y ancho de nuestro territorio, representan el orgullo que, al igual que usted, compartimos por nuestro origen. Cimentado en la cosmovisión de nuestros pueblos y no en la imposición oligárquica y colonizadora occidental, Tepeaca fue nombrada en 1520 villas seguras de la frontera por el ocupante de estas tierras. Se erigió el reloj de la plaza con el fin de conmemorar el acto. A unas calles de donde estamos, se encuentra el domicilio desde el cual Cortés escribió sus primeras cartas de relación dirigidas al emperador, para dar constancia con eufemismos y contradicciones de la barbarie que ocurría en estos territorios. Pero la historia no inicia ahí, viene de mucho más atrás, con asentamientos de chichimecas y toltecas y, después, con la conformación de esa provincia aledaña a la capital mexica, que servía de resguardo y de representación. Por eso, su honorable visita en este espacio, entraña un gran simbolismo y sirve para recordar que, desde antes de la llegada del invasor, este fue el sendero que conectaba los puertos de la mar en Veracruz y Oaxaca, con los señoríos de tierra adentro. De ahí, el origen que da pie al tianguis más grande y antiguo de América Latina. Su visita, señor presidente, resuena entre los aquí presentes, porque dignifica a nuestros ancestros, que alguna vez, hace más de 500 años, fueron tomados como esclavos. Y ellos iniciaron aquí mismo su propia resistencia, una resistencia en contra de un opresor, que sintiéndose superior, buscó aniquilar nuestra esencia. Y fracasó. Y fracasó porque, aunque la historia registra que la ambición del invasor se impuso, finalmente la pulsión de borrar lo que construyeron nuestros pueblos indígenas, no vio la luz. No vio la luz. Prueba de ello es que aquí estamos, incolubnes, dignos los hijos de aquella provincia mexicana original, hoy conformada por los pueblos de Acajete, Amozoc, Atoyatén, Panco, Apiazla de Madero, Cuautinchan, Miscla, Los Reyes de Juárez, Santo Tomás, Güelloclipan, Tecali de Herrera, Tepaclasco de Hidalgo, Tlanepancla, Ciclacacoyan y, por supuesto, Tepeacau, Tepeyacal. Todas y todos lo recibimos con gran reconocimiento a usted, señor presidente, no sólo por la investidura que el cargo le confiere, sino por su trayectoria que, década tras década, ha ilustrado claramente su vocación indigenista y social, siempre percursora de la igualdad y la justicia, así como el reconocimiento a las culturas, lenguas y tradiciones que históricamente habían sido excluidas o al menos minimizadas como parte de nuestra identidad nacional. Pero no sólo eso, hoy nos convoca la entrega de programas de bienestar. Es preciso también reconocer la congruencia que en su actuar como jefe del Ejecutivo le acompaña y le ha acompañado a lo largo de su carrera como defensor del pueblo. Por ejemplo, hace unos días, a finales del 2023, mencionaba en ocasión de nuestro primer informe de gobierno algunos de los muchísimos apoyos que el gobierno de México entrega a nuestra entidad. Mencionarlo tiene el objetivo de reconocerlo, sí, pero sobre todo de colocar en la mente de quienes nos ven y nos escuchan, aquí en la región y en todo el país, que lo que significan esos apoyos para las economías locales y comunitarias, para el desarrollo de la entidad y sobre todo para seguir avanzando en lo que es, y si estoy cierto, la tarea más ardua y a la vez la más noble de su gobierno, seguir sacando a familias de condiciones de pobreza, seguir brindando justicia, seguir construyendo igualdad, que es lo que más nos identifica con su visión, presidente. Por eso es un orgullo poder decir que la cifra consolidada de inversión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en las familias, en los jóvenes, en las mujeres, en adultos mayores, en personas con discapacidad y grupos más vulnerables, a través de política social y programas de apoyo directo, sin intermediarios, sin condición política, en Puebla supera los 27 mil millones de pesos de forma anual, por encima de lo que nos hacen las formas de asignarnos por medio del Congreso Federal. Por eso, presidente, queremos estar siempre con usted a su lado y darle las gracias, porque lo que hace usted hoy en día en miles y miles de hogares poblanos, no tenemos con qué pagar. Muchas gracias, señor presidente. Y no conforme con eso, yo le pedí hace un año por estas fechas y le dije al señor presidente, ayúdeme, tenemos que ayudar a Puebla. Y el presidente dijo, vamos a ayudar. Y con ello, paisanos, tenemos ya el apoyo para el tema de la ruta metropolitana, el apoyo para el distribuidor Ejército de Oriente, el apoyo para el Politécnico Nacional. El presidente es generoso, bondadoso e incansable cuando se trabaja honradamente. Gracias, presidente, por apoyar y amar a Puebla. Es un honor estar con obrador, es un honor estar con obrador. Es un honor estar con obrador. En lo personal, quiero decirle que he estudiado y hecho propios valores que usted narbola, la honestidad, la rectitud y la idea de que el poder solo tiene un sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, cuando se pone al servicio de cambiar vidas. Esa es la guía de nuestro gobierno. El poder se ejerce para cambiar vidas. Seguiremos presentes en cada rincón del Estado, apostando por la educación y las futuras generaciones, porque como hemos aprendido de usted, la vocación de servir entraña el compromiso de andar, de escuchar, de recorrer sin titubeo y muchas veces también sin descanso. Con la mirada puesta en que, ante retos como la seguridad, el combate a la desigualdad y la justicia, me queda muy claro que quien se lava las manos se mancha la conciencia. Es conmovedor para mí tenerle en el pueblo que me vio nacer, señor presidente. Es de verdad un anhelo hoy que con el favor de Dios lo vemos cumplido. Agradezco su apoyo y confianza y tenga por seguro que este momento quedará grabado en mi corazón por el resto de mis días. Quedará grabado en el corazón de Tepeaca y de Puebla. Y quiero decirle que usted sin duda es poblano, porque así lo reconocemos. Y gracias a Dios yo tengo algo sublime que poderle contar a mis nietos. Me lo llevo en el corazón y con eso tengo la mejor motivación para no descansar este año por Puebla y por los que más lo necesitan. Muchas gracias, presidente. Solicitamos la palabra al coordinador nacional del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez Licenciado Abram Vázquez Piceno Muy buenas tardes a todas y todos. Feliz Día de Reyes. Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, señor gobernador. Sergio Salomón Céspedes. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez tiene a su cargo tres programas prioritarios para el gobierno de México que en su conjunto tienen como objetivo combatir la deserción escolar. Es decir, que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de menores recursos abandonen sus estudios. Estos programas nacen en el año 2019 con el triunfo del pueblo y con la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Hoy, cada año, más de 12 millones de estudiantes reciben una beca educativa. En la educación básica, sólo en escuelas públicas escolarizadas, hay más de 22 millones de niñas y niños inscritos, de los cuales 5.6 millones cuentan cada año con una beca educativa. Y podemos decir con toda certeza hasta el año 2023 que en las 50 mil escuelas más pobres del país, que son las ubicadas en las localidades indígenas de muy alta y alta marginación, atendemos a todos los niños y niñas con una beca educativa familiar. Este año, esa beca será de 920 pesos mensuales. Con ello, no sólo se combate el abandono escolar, sino también se combate la pobreza. En el caso del programa de educación media superior, atendemos cada año a 5.8 millones de estudiantes de todas las escuelas públicas escolarizadas, el cual también este año, en 2024, tendrá un monto de 900 pesos, 920 pesos mensuales. Este programa es universal, es decir, que atiende a todos los estudiantes del bachillerato público escolarizado, porque en este nivel educativo se presentaba la mayor tasa de abandono escolar. Desde el año 2019 y hasta la fecha, un millón 281 mil jóvenes que habían abandonado sus estudios han regresado a los salones de clases. Sólo para darnos un ejemplo, este millón 281 mil jóvenes es como llenar 19 veces el Estadio Azteca. En el nivel de licenciatura, más de medio millón de estudiantes de las escuelas más marginadas del país reciben una beca educativa en este 2024 de 2 mil 800 pesos mensuales, entre ellas las universidades para el bienestar Benito Juárez y las escuelas normales rurales y normales indígenas. Sin ninguna duda, nunca en la historia se había invertido tanto en la educación en México. En total, desde el año 2019 y hasta el día de hoy, van más de 22 millones de estudiantes de todo el país que han recibido una beca educativa desde el preescolar y hasta la licenciatura, con una inversión total acumulada de más de 345 mil millones de pesos. En estas mismas fechas, desde el 2019 y hasta el 2023, sólo aquí en Puebla han sido becados más de 2 millones 300 mil estudiantes y se han invertido y se han invertido más de 39 mil millones de pesos. Para finalizar, me es muy grato informar que la Coordinación Nacional de Becas en este año 2024 incrementará su cobertura en educación básica, lo cual nos permitirá poder seguir avanzando en las escuelas en el nivel de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, llegando a más de 2 millones de estudiantes que se beneficiarían a partir de los primeros días de este año 2024. Serán 68 mil escuelas más que se integrarán como escuelas prioritarias, sumando 118 mil planteles prioritarios en todo el país. Aquí, en el municipio de Tepeaca, en esta última dispersión del año 2023, fueron beneficiadas 3 mil 823 familias con niñas y niños en educación básica. Pero para los primeros días de este año se agregarán 5 mil 600 familias más, a las cuales empezaremos a citar a partir del 17 de enero. Por último, decirle a todas las familias que tienen inscritos niñas y niños en educación básica, en escuelas prioritarias, que ya pueden hacer una solicitud por internet en nuestro buscador de escuelas hasta el 31 de enero para que a la brevedad puedan ser incorporadas al programa de becas. Recordarles a todos que todos los trámites en la Coordinación Nacional de Becas y en el Gobierno de México son completamente gratuitos. Es por todo esto que hoy, en el Gobierno de México, buscamos transformar la vida de los estudiantes, de sus familias, de sus comunidades y del país. Porque la educación es un derecho, no es un privilegio. Muchísimas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Maestro Marat Bolaños López. Con su permiso, presidente. Un saludo con mucho cariño al Gobernador Sergio Salomón. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy en su entidad federativa, compañeras y compañeros del Presidium. Y sobre todo, un saludo con mucho cariño a todas y todos los presentes el día de hoy en este evento en Tepeaca. Me da muchísimo gusto poder estar aquí en este evento de Programas para el Bienestar y comentarles a todas y todos ustedes que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, en estos cinco años que lleva ya el primer gobierno de la transformación en el país, se han llevado a cabo una serie de extraordinarias medidas que serán incluso recordadas como medidas revolucionarias en el mundo de trabajo, como no sucedía en décadas anteriores en nuestro país, beneficiando con ello a millones de trabajadoras y trabajadoras en México. Como ustedes ya saben, los programas para el bienestar son la columna vertebral de la transformación, pues son una herramienta fundamental e indispensable para promover y consolidar una sociedad más justa, igualitaria para todas y para todos. Los grupos atendidos a través de los programas sociales son aquellos que históricamente habían sido los más olvidados, los adultos mayores a quienes se les reconoce toda una vida de trabajo ahora a través de su pensión, la cual a partir de este año será de más, será de seis mil pesos bimestrales. Los campesinos a quienes se les otorgan apoyos para que produzcan y trabajen en sus tierras, a las madres trabajadoras que reciben apoyo para poder dejar a sus hijos e hijas en lugares seguros mientras trabajan, a las personas con discapacidad, así como las y los jóvenes de México a quienes se les otorgan becas educativas o oportunidades de trabajo. Así, para la atención de estos últimos, el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera muy clara señaló lo urgente que era incorporar a los jóvenes tanto al estudio como al trabajo, disponiendo para ello de un sistema de becas educativas para el nivel básico hasta el nivel superior para dar a todas y todos la oportunidad de estudiar y así concluir y además que no tuvieran que dejar así esos estudios. Además, existe también para los jóvenes que necesitan una ocupación o empleo también otro programa que se planteó justamente para darles oportunidad a los jóvenes que no tenían garantizado este importante derecho. De esta forma se planteó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro el cual se implementa desde la Secretaría de Trabajo y que está enfocado a atender a jóvenes entre 18 y 29 años que no se encuentran estudiando ni trabajando esto para que se capaciten en empresas en talleres en tiendas y que con ello reciban así un apoyo económico que otorga el Gobierno de México que de entrada es inscripción en el Seguro Médico del IMSS pero también un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo que dicho sea de paso aumentó ya un 110% de su valor real y cuyo monto para este año 2024 es de 7.572 pesos mensuales inicialmente inicialmente se había planteado una meta de atención de 2.3 millones de jóvenes pero informo a todas y todos que a la fecha se han atendido ya a 2.8 millones de jóvenes en todo el país representando una inversión histórica en la juventud de 111 mil millones de pesos desde el 2019 a la fecha esta inversión en la juventud no tiene precedentes en nuestro país a quienes antes de manera despectiva se le llamaban inis como si el no estudiar ni el trabajar se debiera a la falta de interés o falta de ganas y no a la negación de los derechos más elementales de los jóvenes como son el estudio y el trabajo antes en los gobiernos neoliberales y corruptos del pasado se robaban el dinero resultando que en seis sexenios es decir en 30 años solo se invirtieron en la juventud 7 mil millones de pesos mientras que ahora a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han invertido como ya mencioné solamente en 5 años 111 mil millones de pesos es importante mencionar además que según datos del INEGI seis de cada diez jóvenes que participaron en el programa consiguen un empleo o actividad productiva estos datos aunados a los jóvenes entre 18 y 29 años que han sido beneficiados por una beca educativa como ya mencionaba Abraham Vázquez suman más de 10 millones de jóvenes en este rango de edad que han sido atendidos por los programas del bienestar significando una inversión social de más de 250 mil millones de pesos para este grupo etario en el caso del estado de Puebla que además hay que decir es de los estados que más jóvenes beneficiados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha tenido han sido ya beneficiados 111 mil 795 jóvenes poblanas y poblanos significando una inversión en la juventud del estado de más de 100 perdón de mil 230 millones de pesos Jóvenes Construyendo el Futuro es una parte de la gran agenda revolucionaria que comentaba al principio de mi participación que ha transformado el mundo del trabajo en nuestro país el proyecto que propone el gobierno de la cuarta transformación es el de atender con prioridad a los que menos tienen y a los que han sido históricamente marginados y olvidados proyecto que se sintetiza en la ya histórica frase de que por el bien de todos primero los pobres así la juventud no podría ser la excepción ya en estos cinco años se ha hecho justicia a este grupo de la población que había sido abandonado desdeñado por décadas e incluso reprimido hoy podemos decir con toda certeza que no hay porvenir sin la juventud y que seguiremos adelante porque no hay lugar a dudas que en la transformación de México el futuro es joven muchísimas gracias estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los estados unidos mexicanos licenciado andrés Manuel López Obrador amigas amigos de Tepeaca de comunidades de pueblos de municipios de esta región de Puebla me da mucho gusto estar con ustedes en Tepeaca mucho gusto regresar a Tepeaca no es la primera vez ya he visitado Tepeaca bueno como 20 veces en los últimos 20 años cuando menos una vez por año he estado en Tepeaca porque comenzamos esta lucha desde hace bastante tiempo con muchos de ustedes y otros que ya se nos adelantaron pero que están muy contentos de lo que está sucediendo en nuestro país lo que ellos ayudaron a construir ahora que se están viendo los resultados ahora que ya hay hechos no sólo palabras me da mucho gusto estar aquí quiero felicitarles porque el paisano de ustedes es buen gobernador de Puebla tenía yo un compromiso con él le decía hace un momento porque estuvimos en gira por el Estado de México y llegamos pues con un poco de hambre y Sergio nos invitó a comer con su familia y aquí en Tepeaca y le decía que no nos conocíamos pero que en poco tiempo nos identificamos y somos amigos Sergio es mi amigo porque se ha portado muy bien muy trabajador muy respetuoso y le tiene amor al pueblo que eso es lo más importante de todo y le había dicho yo no asisto a los informes de los gobernadores pero asistía un informe de la gobernadora Marina del Pilar en Baja California porque estaba muy acosada ahí por los reaccionarios por los conservadores y dije voy a ir a tu informe para que se sepa que no estás sola que tienes el apoyo del presidente y me había invitado Sergio que yo también asistiera a su informe y no pude pero le dije más adelante y miren pasó el tiempo y ahora estoy aquí nada más ni nada menos que en Tepeaca en su pueblo como ustedes vengo a decirles como lo han expresado los compañeros encargados del programa de educación y el secretario del trabajo que vamos a seguir con la misma política vamos a seguir llevando a la práctica la transformación que necesitaba nuestro país ya era tiempo de que se llevara a cabo un cambio y que lo lográramos entre todos desde abajo y sin violencia porque han habido tres grandes transformaciones en la historia de nuestro país la independencia la reforma la revolución pero los precursores de esos movimientos aunque eran pacifistas sacerdotes como el cura Hidalgo el padre de nuestra patria José María Morelos y Pavón Juárez también era pacifista Francisco y Madero un hombre bueno las circunstancias porque no se podía de otra forma los llevaron a convocar al pueblo a tomar las armas para en su momento cambiar las cosas y hacer y hacer a un lado a los oligarcas tanto en la independencia a los conservadores durante la reforma y a los reaccionarios a los esclavistas durante la revolución y esas transformaciones por esas circunstancias pues significaron pérdidas de vidas humanas para llevar a cabo esas transformaciones nosotros tenemos que celebrar el que estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México sin violencia sólo con la revolución de las conciencias con el cambio de mentalidad que es lo más importante de todo porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo eso es lo que se ha venido logrando y es un cambio a pesar de ser pacífico profundo y diría radical porque estamos y eso es lo que significa la palabra radical estamos arrancando de raíz la corrupción que era el principal problema de México problema del país no era la falta de recursos naturales el creador nos dotó de muchas riquezas a nuestro país cualquiera puede pensar que en cualquier país hay petróleo pues no de los 200 países del mundo solo en 20 hay petróleo y uno de esos es México y oro y plata y buenas tierras para la producción agropecuaria y agua y muchos bienes muchos recursos naturales y un pueblo extraordinario porque somos una potencia cultural en el mundo por lo que decía Sergio nuestro pasado el México profundo porque México no comenzó no nació hace 500 años con la llegada de los europeos de los invasores no este país se desarrolló a lo largo de miles de años y en este territorio florecieron grandes civilizaciones todo eso se fue heredando y por eso tenemos lo que se llama idiosincrasia una manera de ser una manera de pensar costumbres tradiciones y todo eso es lo que nos da la fortaleza porque podemos salir ante cualquier adversidad nos podemos caer los mexicanos pero nos levantamos y podemos enfrentar huracanes y temblores y epidemias y malos gobiernos y siempre estamos de nuevo de pie en lucha por la transformación por los cambios muchas cosas buenas heredamos de ese pasado glorioso el amor por ejemplo en nuestras familias no olvidar eso porque hemos salido adelante porque la familia mexicana es muy unida muy fraterna en otros países es distinto allá van creciendo los hijos y ya al llegar a la adolescencia les dicen búscale por fuera a hueca el ala ya este tienes que tú buscar qué vas a hacer en la vida hace poco en una investigación en un reportaje se decía que unos padres en Estados Unidos y esto lo digo de manera respetuosa con los para con los estadounidenses pero son costumbres distintas a las nuestras fueron unos padres papá mamá a un juez acusar a un hijo porque ya había cumplido 30 años y no se iba de la casa y el juez les dio la razón a los papás eso aquí no se acostumbra aquí es distinto hasta por eso se quedan más de la cuenta no queremos que se vayan los hijos nunca lo mismo allá ya son adolescentes y les dicen si quieres vivir aquí en la casa te cuesta 200 300 dólares mensuales si quieres vivir si quieres tener techo si quieres tener comida aquí ¿qué hacemos? pues lo que se dice es échale más agua a los frijoles y aquí vamos a comer todos juntos pero ¿en qué nos ayuda ser así? nos ayuda en que de esa manera pues se mantiene la familia unida el joven no se siente solo vacío no tiene que recurrir a las drogas ¿por qué? porque tiene el amor en las familias eso lo tenemos que mantener siempre y sentirnos muy orgullosos y cuidar a nuestras familias y que no haya desintegración en las familias y otra cosa que también tenemos los mexicanos es el amor la vocación por el trabajo y ahí están nuestros hermanos migrantes de ejemplo que se fueron a buscarse la vida a Estados Unidos y ahora envían a sus familias el año pasado 63 mil 200 millones de dólares enviaron nuestros paisanos a sus familiares en México ya esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país un aplauso para los hermanos migrantes si el pueblo de México fuese un pueblo flojo un pueblo idolente no saldría adelante en ninguna parte ahí está el ejemplo y aquí también en Tepeaca en Puebla este es un estado de gente muy trabajadora sobre todo en el campo aquí puede uno ir hacia Veracruz hacia Tabasco por la carretera y va uno viendo cómo están cultivando la tierra y hasta las cinco o seis de la tarde trabajando hombres y mujeres niños todos es un pueblo trabajador el pueblo de Tepeaca y de toda esta región de Puebla por eso les decía si tenemos recursos naturales si tenemos un pueblo trabajador cómo es que no podíamos salir adelante cuál era el problema el problema el mal gobierno el problema principal repito la corrupción porque se dedicaban unos cuantos a robarse el dinero que es de todos los mexicanos y eso es lo que ya se acabó al carajo con la corrupción por eso nos alcanza el presupuesto sin endeudar al país sin aumentar impuestos sin gasolinazos nada más no permitiendo la corrupción yo luché durante muchos años en contra de la corrupción y escribía hasta libros sobre este tema cuando ni siquiera se usaba la palabra en el discurso político ni se hablaba en las cámaras pero tampoco se tocaba el tema en las universidades en la academia silencio sobre esto como si fuese cualquier cosa querían que nos acostumbráramos a vivir en la corrupción y nada había dañado más a México nada que la corrupción política eso era lo que dio al traste con todo eso es la causa principal de la desigualdad económica y social y por eso la violencia que se desató y otros males por la corrupción ahora es distinto con lo que nos ahorramos porque ya no se permite la corrupción y también porque ya no hay lujos en el gobierno saben que cuando llegué a la presidencia entre otras cosas se ejercían tres mil seiscientos millones de pesos nada más en la oficina de el presidente tres mil seiscientos millones de pesos estamos ejerciendo este año seiscientos tres mil de ahorro y así en todo el gobierno porque ya no hay lujos me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el anterior presidente no usamos aviones privados se vendió el avión presidencial y con eso estamos construyendo dos grandes hospitales en las zonas más pobres de México ya no existe el llamado estado mayor presidencial saben cuántos cuidaban al presidente ocho mil elementos del ejército y de la de la marina ocho mil ni podría estar hablando como lo estoy haciendo ni podría estarle saludando que no dejaban al presidente hacer nada era como un muñeco como un títere que hacían con él lo que querían lo tenían completamente secuestrado rodeado no eso ya se terminó al presidente lo cuida la gente todos esos elementos de las fuerzas armadas ya regresaron a la marina y a la secretaría de la defensa a cuidar al pueblo ahora muchos de esos elementos están en la guardia nacional para garantizar la seguridad de todos los mexicanos por eso estamos avanzando porque no se permite la corrupción ni hay lujos en el gobierno no puede haber gobierno rico con pueblo pobre nada de fantocherías somos iguales que es el presidente es el siervo de la nación un servidor público quien es el amo del presidente el pueblo el presupuesto es el gobierno o es del pueblo del pueblo nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y antes se pensaba el presupuesto es del gobierno no es del pueblo y por eso nos alcanza el buen manejo del presupuesto para atender a todos hay 35 millones de hogares en nuestro país estamos llegando directamente cuando menos con un programa de bienestar a 30 millones de hogares de 35 a 30 millones les llega cuando menos una porción del presupuesto y los otros cinco a los que no les llega directo también se benefician ¿por qué? porque está creciendo nuestra economía ¿por qué? porque está llegando inversión extranjera como no llegaba antes ¿por qué se benefician muchos? porque tenemos una economía muy fuerte tenemos una de las economías más sólidas y México es de los países más atractivos para la inversión nada más un ejemplo el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en los últimos cinco años con relación al dólar primer lugar el peso super peso los más grandes los adultos mayores como el que está hablando sabemos de cómo eran las crisis las devaluaciones eso ya no se está presentando afortunadamente en nuestro país y esto está permitiendo que le vaya bien a el de abajo y le vaya bien al de en medio y le vaya bien al de arriba también los de arriba están recibiendo beneficios hay un dicho choco jarocho que escuché hace algún tiempo en una comunidad según el cual cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro pero a quienes les va mejor proporcionalmente hablando y por justicia es a la gente más necesitada y eso es lo que me llena de orgullo aquí como se habló en Tepeaca por ejemplo y esto podría ser igual en los 217 municipios de Puebla los conozco todos los 217 municipios de Puebla Veracruz tiene 212 y solamente le gana a Puebla Oaxaca que tiene 570 municipios segundo lugar Puebla pero los conozco todos y así como aquí en Tepeaca en los 217 municipios hay un plan de bienestar integral aquí por ejemplo hay 144 jóvenes en Tepeaca que están en el programa jóvenes construyendo el futuro que reciben ya a partir de enero un salario mínimo de más de 7 mil pesos mensuales se les da trabajo como aprendices porque no queremos que los enganchen que se los lleven a las bandas queremos que el que no está estudiando y no tiene trabajo pueda capacitarse formarse en un taller en un comercio en una fábrica en la actividad productiva en el campo o en la ciudad y se les va formando de esta forma de esta manera también hay 432 jóvenes que estudian en Tepeaca en la universidad que tienen también su beca bimestral 5 mil 600 pesos esto va a continuar ya tenemos el presupuesto para este año no hay por qué preocuparse ya logramos el presupuesto también aquí en Tepeaca son 4 mil 82 jóvenes de preparatoria de nivel medio superior que tienen sus becas todos los que estudian en el nivel medio superior y van a seguir teniendo becas y una buena noticia es que aquí en Tepeaca eran 3 mil 771 jóvenes no niños de preescolar de primaria y de secundaria que tenían becas 3 mil 371 pero se va a ampliar ya aquí en Tepeaca ¿cuántos jóvenes más? 5 mil 600 becas más para Tepeaca este año también en el municipio esto lo sabe bien el presidente municipal son 88 escuelas ya se ha entregado presupuesto para el mantenimiento a 55 escuelas faltan como 33 si hago bien las cuentas 33 esas 33 aquí está Pamela este año tienen que recibir también su presupuesto para el mantenimiento de los planteles educativos también ya se dijo lo dijo el secretario del trabajo Marat pero es buena noticia además hoy es el día de los reyes magos llegaron anoche Melchor Gaspar y Baltasar y este dejé mi carta ahí en los zapatos y me dejaron nada más la pura carta dile a los de Tepeaca a los niños adultos mayores que ya van a recibir 6 mil pesos bimestrales de pensión ya va a aumentar ya la pensión para que si es una pareja de adulto mayor ya pues son 6 mil pesos mensuales ya alcanza para la alimentación cuando menos ya me voy a ir muy tranquilo así lleno de dicha también aquí hay 996 personas con discapacidad llegamos a un acuerdo con Sergio para que sea a todos los discapacitados de Tepeaca y de Puebla porque antes nada más llegaba a los 29 años ahora ya es universal para todas las edades todo el que tiene una discapacidad recibe una pensión en Puebla el 50% de ese grupo de discapacitados de personas con discapacidad de 29 hacia adelante el 50% del presupuesto lo aporta el gobierno del estado de Puebla y el otro 50% la federación y Sergio aceptó este apoyo por eso tienen un buen gobernador así es ¿verdad? vamos a seguir apoyando a madres solteras con becas para sus niñas para sus niños vamos a seguir apoyando también a los productores entregándoles lo que era el Procampo pero ahora se llama producción para el bienestar de manera directa directa a los productores sean ejidatarios pequeños propietarios van a seguir recibiendo su apoyo va a continuar también el programa de precios de garantía para los productos del campo y todos en Tepeaca y en Puebla y en el país todos los productores pequeños y medianos van a recibir de manera gratuita su fertilizante ya eso está establecido aquí está el secretario de agricultura Víctor Víalobos ¿cuánto es aquí en Tepeaca? a ver ven gracias señor presidente vamos a entregar fertilizante en este mes en este mes de enero aquí en Tepeaca a mil treinta beneficiarios con doscientas noventa toneladas para dos mil hectáreas de pequeños productores esa es la oferta señor presidente vamos vamos también a seguir entregando todos los apoyos a través de las sucursales del banco del bienestar aquí me acompaña el general Loza que es el director de los ingenieros militares ellos nos han ayudado mucho porque no sólo nos apoyan para garantizar la paz la tranquilidad en el país sino que también los ingenieros militares imagínense dos aeropuertos hemos construido con ellos el aeropuerto Felipe Ángeles de la ciudad de México en dos años y medio y acabamos de inaugurar un nuevo aeropuerto en Tulum Quintana Roo que hicieron los ingenieros militares en un año cinco meses nos ayudan en la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional han hecho ya cerca de cuatrocientos cuarteles para la Guardia Nacional nos están ayudando haciendo acueductos para llevar agua donde hace falta acabamos de inaugurar un nuevo acueducto para llevarle agua a los ciudadanos a la gente de Monterrey que el año pasado antepasado padeció mucho de una sequía y ahora se hizo un acueducto para llevarle cinco mil litros por segundo ya no van a padecer por falta de agua y ese acueducto estuvo a cargo de los ingenieros militares y ellos entre otras cosas nos ayudaron a construir ya terminamos dos mil setecientas cuarenta y nueve sucursales del Banco del Bienestar estamos haciendo una allá en San Felipe Baja California que hacía falta porque San Felipe pertenecía a Mexicali y se convirtió en un municipio y acabo de ir por allá nos dijeron si aquí ya somos municipios pero no tenemos ninguna sucursal bancaria y me comprometí a que se iba a construir esa sucursal bancaria y ya van a ser dos mil setecientos cincuenta sucursales del Banco del Bienestar nada más para que tengamos una idea y mucho orgullo es el banco que tiene más sucursales en todo México el Banco del Bienestar porque llega hasta los pueblos más apartados nada más voy a buscar aquí el dato para que tengamos presente ¿saben cuántas sucursales del Banco del Bienestar se edificaron en el Estado de Puebla 235 sucursales del Banco del Bienestar si son 217 municipios quiere decir que en todas las cabeceras municipales y aquí en Tepiaca como es municipio grande son cuatro sucursales del Banco del Bienestar en el municipio porque todos los apoyos van a seguir llegando de manera directa ustedes van a tener su tarjeta van a la sucursal del Banco del Bienestar y sacan lo que por derecho les corresponde sin pagar ninguna comisión y sin intermediarios porque antes había la costumbre en algunos casos habían buenas organizaciones que pedían apoyo y recibían recursos para entregar a la gente pero también habían otras que pedían recursos líderes nylon mañosos que pedían dinero en nombre del pueblo porque le iban a entregar el apoyo a la gente y no llegaba el apoyo se quedaba en el camino todas estas cosas me las fueron diciendo como tardamos bastante caminando por todo el país no es para presumir pero no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México como el que les está hablando entonces fui recogiendo fui recogiendo los sentimientos del pueblo me acuerdo que me decían miren si triunfamos no nos manden los apoyos con ninguna organización con intermediario mejor busque la forma de que sea directo y esto es lo que estamos haciendo para que no llegue incompleto que no haya moche que no haya piquete de ojo que sea lo que le corresponde a cada quien me acuerdo muy bien también y lo voy a recordar aquí porque es poblano me encontré un migrante maestro allá en San Quintín Baja California en un acto cuando todavía estaba en campaña y terminó el acto y me empezó a buscar y a buscar y a buscar que quería hablar conmigo y ya llegó y me dice ¿sabe? vamos a ganar ahora vamos a ganar pero mire presidente así como el presidente Juárez separó a la iglesia del poder civil porque de acuerdo a la Biblia a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César así ahora lo que hay que hacer es separar el poder económico del poder político y que el gobierno le sirva a todos al pobre y al rico le digo así va a ser y es lo que estamos llevando a la práctica tenemos que atender a todos escuchar a todos respetar a todos pero darle la preferencia a los más necesitados por el bien de todos primero los pobres termino diciéndoles que vamos a continuar ayudando en el caso del Sembrando Vida aquí son 105 sembradores mujeres y hombres y van a seguir recibiendo su jornal mensual son 6.250 para que siembren su tierra cultiven sus parcelas y este programa también va a continuar el Sembrando Vida y termino diciéndole primero a los maestros maestras de Tepeaca y de Puebla ya tomamos una decisión porque ahora como lo dijo el secretario del trabajo Marat Bolaños aumentó el salario mínimo cuando llegamos eran 88 pesos el salario mínimo ahora 249 ha aumentado más del 100% el salario mínimo y en la frontera son 11.400 mensuales en la frontera entonces allá ha aumentado el triple en la frontera pero no sólo eso es que como está habiendo crecimiento económico y hay trabajo porque está llegando inversión extranjera y también hay inversión pública se están haciendo grandes obras imagínense nada más la construcción del Tren Maya que son mil 500 mil 548 kilómetros es como ir de Tepeaca pues a Cancún quizás más lo que significa la construcción del Tren Maya y esa obra pública que se está haciendo con presupuesto sin deuda ha significado darle trabajo a 100 mil obreros trabajadores de la construcción ya terminamos la refinería de Dos Bocas para no tener que estar comprando la gasolina en el extranjero y producir toda nuestra gasolina en México y también que no haya aumento en el precio de las gasolinas nuestros adversarios los conservadores empezando el año lanzan una campaña subió la gasolina no que no iba a subir subió 28 30 pesos el litro se quedaron con las ganas no hay aumento en el precio de las gasolinas desde que llegamos dijimos que no iba a aumentar el precio de las gasolinas ni del diésel ni el precio de la luz y me da muchísimo gusto porque la gente más pobre utiliza el gas compra cilindros de gas de 20 kilos y ya hemos logrado en algunos casos que el cilindro de gas cueste 400 pesos eso nunca se había visto en nuestro país por eso hay crecimiento económico hay empleo y hay más de 22 millones de trabajadores inscritos en el seguro social 22 millones 200 mil trabajadores inscritos en el seguro social y el promedio de lo que ganan es 16 mil pesos mensuales de los 22 millones 200 mil trabajadores inscritos en el seguro social y que pasaba que habían maestros que ganaban menos de 16 mil pesos mensuales que decidimos para los maestros federales ningún maestro ninguna maestra ningún trabajador de la educación va a ganar menos de 16 mil pesos mensuales de esa cantidad que es mínimo hacia arriba para todas y todos los maestros esto va a significar un esfuerzo y vamos a apoyar a Salomón a Sergio Salomón al paisano de ustedes para que los maestros del Estado también se beneficien con este aumento aquí en Puebla y decirles también a maestras maestros que estamos basificando ya vamos a llegar a un millón de trabajadores de la educación basificados y lo último que quiero decirles expresarles es que me quedan poco menos de nueve meses pero como estoy acostumbrado a trabajar y me rinde bastante el día del doble que no trabajo ocho horas trabajo en promedio dieciséis y sábado y domingo entonces es como si me faltara todavía el doble de tiempo entonces en lo que me falta voy a seguir atendiendo todo pendiente de todo pero le voy a poner atención especial a los servicios de salud antes antes de que yo me vaya van a quedar funcionando como lo merece el pueblo centros de salud hospitales con equipos con médicos generales con especialistas con estudios intervenciones quirúrgicas medicinas acabamos de inaugurar una mega farmacia porque no quiero que falte una sola medicina en ningún pueblo por apartado que esté de las ciudades del país dicen mis adversarios que no voy a poder porque en una ocasión dije que el sistema de salud pública iba a quedar como el de Dinamarca no, no va a quedar como el de Dinamarca va a quedar mejor que el de Dinamarca me canso ganso y se va a hacer valer el derecho a la salud porque la salud como la educación no son privilegios son derechos de nuestro pueblo atención médica completa completa con todos los medicamentos gratuitos para todos los mexicanos ese es el tema el asunto pendiente que tengo pero lo voy a resolver antes de que me vaya a finales de septiembre y por último decirles no se preocupen por los cambios porque no va a seguir igual va a ser mejor va a ser mejor hacia adelante y no olviden no olviden que tenemos que ser fieles al lema del apóstol de la democracia Francisco I. Madero sufragio efectivo no reelección y no olviden también otra cosa que es importante no hay que tener mucho apego ni al poder ni al dinero la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo esa es la verdadera felicidad vamos a seguir juntos porque ya saben que amor con amor se paga que viva Tepeaca viva Puebla viva México viva México viva México les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano viva 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!